Hola, vamos a hacer rapidísimo unos pastes, tipo de los que hacen en Hidalgo. Aquí tengo 250 gramos de harina, 5 gramos de royal. Tengo 100 gramos de manteca de cerdo, puede ser manteca de cerdo o vegetal de la que ustedes gusten. Lo vamos a hacer rapidito. Lo vamos a hacer rapidito. 5 gramos de sal. Y aquí tengo 50 mililitros de leche, lo vamos a hacer casi toda. Le he echado casi la mitad, ahorita vemos si le hace falta todavía. Se lo vamos a poner todo. Ahorita aún no he prendido el horno, ahorita lo vamos a hacer. Voy a prender el horno y más otro rato lo vamos a hornear. Si me da tiempo antes de que empiece el ruido más fuerte como el que está ahorita, para ver si me escuchan, y así no, pues, lo importante ya va a estar hecho. El horno lo vamos a poner a 360 grados, más o menos 175, 180 grados centígrados. Y lo vamos a hornear por un espacio de unos 15 minutos. Bueno, como ustedes dan cuenta, quedan las manos lintas. Vamos a hacer una tirita. Lo vamos a partir a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Vamos a hacer bolitas. Más o menos la bolita pesa. 65 gramos, hay de ustedes, de ustedes depende del tamaño que lo quieran hacer. En este caso aquí tengo carne de cerdo. Carne de cerdo en chile. Aquí tengo queso, es lo que lo vamos a rellenar. Bueno. Lo que vamos a hacer es palotear. Eso les digo, el tamaño ya, que ha dependido de ustedes. Pero igual si queda muy delgadito, a la hora del relleno se le va a romper. Es como de 20 centímetros yo creo. Vamos a poner una serequilita para que no se nos pegue en el palote. Bueno, pues ya, ahí están nuestros, nuestros círculos. Listo. Bueno, aquí le vamos a poner, le vamos a poner este de queso. Más o menos a la mitad, por aquí lo vamos a doblar. La ribitita de la mitad. Por aquí le vamos a poner la carne de cerdo. A la mano no tengo una cuchara. Le vamos a poner con las manos. Tal vez muchos digan que no, que los guantes, la mayoría de panaderos la verdad no utilizan los guantes. El relleno ya, que es lo que ustedes visten. Bueno, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Cerramos. Bueno, lo que vamos a hacer es doblar. Lo que vamos a hacer es agarrar. Esa orillita, ¿sí? Y hacemos esto. Ya sí queda. Estaba leyendo que de los pastes en el estado de Hidalgo, no sé si en Pachuca, en dónde, había una mina o había minas. Y entonces los trabajadores les llevaban de comer estos pastes. Y entonces lo que hacían, lo agarraban de la orilla, se lo comían y la orilla la tiraban para, o sea, como no se podían lavar las manos, Creo, creo, eso era lo de la orillita, para que de ahí lo agarraran los trabajadores. Pero aquí, en este caso, la orillita no la vamos a respetar. La orillita también no la vamos a comer. La orillita también no la vamos a comer. Nada más es agarrar la orillita y oprimirla, así. Y así quedaron nuestros pastes. ¿Qué tal? La charola está limpia, pero el papel es para que lo pongamos, que al ratito que lo, porque les vamos a pintar con huevo, no se pegue mucho en la charola. Bueno, pues ahí quedaron. Nos vemos más al rato para tornearlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!